Soy el cantor cabrioló y hago canciones yo sola. Soy el cantor cabrioló y hago canciones yo sola. El mundo no puede ser una cáncer como quiere la reencarnación a los seres humanos que consideran malas. No podemos quedar atrapados en la forma de animales, en una vida ulterior. Por la revolución humana. No podemos quedar atrapados en la forma de animales. No podemos quedar atrapados en la forma de animales.